Yo no les digo nada, ¿por qué? Porque no lo entendería, no saben lo que me hace sentir, creer que pueda haber un mundo mejor, la música, la música es mi luz, me siento alguien con un propósito, hago sentir a la gente tristeza, amor, alegría y pasión, la música me hace sentir. Esta es mi alma, esta es mi banda, como la leyenda del Fénix, con inicios y finales, este es el inicio. Música 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 Música